Y lo tengo en línea. Es una figura, figura, figura de la música nacional. Lo he ido a ver, lo era la Coqui, pero no, no sé qué sé yo. Una chica ahí, una más. Y lo he ido a ver aquí en Boliches, en Córdoba, a tocar. Qué crack este hombre. Lo tengo en línea, nada más ni nada menos que a él. A Javier Calamaro. Javier, ¿cómo estás? Pero qué tal, cómo le va, qué buena presentación. Ay, esa voz que tenés, por favor, Javi. Me encanta que nos hayas atendido, te agradezco tu humildad, tu tiempo. Creo que no nos conocemos personalmente. Yo te crucé hace poquito en un aeropuerto, pero no te quise joder. No nos han presentado nunca, ¿verdad? No, 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 no. Recuerdo igual tengo una memoria pésima. No, no es ni virtudosa. Bueno, pero yo creo que no me falta mucho para que podamos ahí producir un encuentro musical, alguna cosita. Tu voz es fantástica. Me encanta tu música. Nos has marcado a muchos con tus canciones. Y me contaban hoy las chicas de prensa, por eso digo, no, yo quiero hablar con Javier, urgente que me explique de qué se trata esto para toda la gente que está del otro lado. Javier, ¿empezás un programa en la televisión pública? Sí, de hecho empecé un programa. ¡Ah! Metí la pata. En un momento un poco complicado para la televisión pública, porque justo estas elecciones hacen que básicamente en la televisión pública no le den mucha bola a nada. Claro. El programa empezó bien. Parecía que lo estaban lanzando, no a nivel nacional, sino a nivel de la ciudad de Buenos Aires y con Urbano, porque acá se hicieron páginas enteras, ha visto en todos los diarios. Sí. Y el resto del país, bueno, como sea. Pero... Sí, entiendo, entiendo. Es un programa, la verdad, maravilloso, que sale los domingos a las 9 de la noche. Sí. Ya fueron emitidos tres episodios, digamos, es una serie con el formato del DocuReality. Le decimos a la gente el nombre del programa, es Concierto Extremo. Nosotros nos vamos a encargar de que la gente en Córdoba se entere de tu programa, Javier. De eso te dejamos tranquilo. No solo en Córdoba, este programa lo escuchan en todo el interior del país. La gente que no pudo verlo, los programas que ya sucedieron seguramente pueden verlo en redes, ¿verdad? Por supuesto, en los programas, por supuesto que en los tres episodios están subidos a las plataformas digitales de la televisión pública. Entiendo que también están en YouTube. Pero la verdad que los tres primeros episodios, que serían lo que alguien que arranca ahora con la serie... Sí. Serían lo que se perdió. Son impresionantes. Están los tres grabados en la provincia de La Rioja. Ah, bueno, claro. Me imagino con esos paisajes. Hay unos paisajes increíbles. Es difícil de describir el programa, porque básicamente es un viaje. Pero lo interesante es lo que pasa durante ese viaje y quiénes conforman ese viaje y quiénes lo protagonizan. Bueno, estuve leyendo un poco para interiorizarme y vos viajas con tu banda, ¿verdad? Tu banda de músicos. Yo viajo con una banda de montañistas, son músicos que se atreven a hacer cualquier cosa. No. Pueden cantar colgados en el aire, pueden cantar... Bueno, de hecho el episodio que se estrenó ayer, digamos, que se inició ayer... Sí. Termina con un récord mundial que es el recital más alto... ¡Guau! No. Que se hizo, claro, en el volcán Corona del Inca a 5.500 metros. No te puedo creer, Javier, qué hermoso lo que... Aparte esa combinación de música con algo extremo, no había oído nunca algo así. Y escúchame, Javi, ¿qué lugares han recorrido ya? Bueno, nosotros recorrimos mucho La Rioja, de lo cual sacamos tres episodios. Sí. Y es que hay un paisaje... El programa se graba en una relación de 70 a 1. 70 a 1 quiere decir que por cada hora que queda editada, que se emite, digamos, el programa que tiene una hora, lleva 70 horas de grabación. No te puedo creer. Una gran puesta en hacer, una gran producción. Javier, te saluda a Flavia Futesato de este lado. Y justamente a través de estos viajes también van descubriendo un poco la cultura de los distintos lugares, historias, leyendas. Digo, es hacer música, pero a través de un viaje cultural. ¿Es así? Sí, mirá, hasta ahora en la provincia de La Rioja nos hemos cruzado con riojanos de lo más profundo del interior de La Rioja. ¡Qué lindo! Hemos tenido una sección de cocina donde se hizo una cabeza guateada, por supuesto, me imagino que nadie sabe lo que es. Es una cabeza de vaca enterrada entera y cocida durante 14 horas bajo la tierra. Ah, bueno. Y por supuesto, hemos cantado, bueno, ahí La Rioja se destaca mucho además por los paisajes y lugares increíbles, por la cantura, porque hemos recorrido prácticamente toda la cordillera riojana buscando el lugar ideal para hacer un recital, como eso que contaba recién. Para llegar a ese punto, no solo recordemos lugares increíbles cantando en Alampaga, en Laguna Brava, en lugares insólites, sino que además cantamos volando en un parapente, en lugares que son imposibles de describir. Ah, está bien, pero ya estamos todos yendo a las redes del otro lado a ver esto que estás contando, porque la verdad que es súper interesante y las redes son todo, y más allá de que la gente haya tenido la posibilidad de enterarse o no del programa, como bien decías vos, por la TV pública, los domingos, uno puede entrar por las redes, poder ver y vivir esta experiencia junto a vos. Escuchame, Javi, ¿vas a estar en...? ¿Tienen pensado venir a Córdoba en algún momento? Sí. Porque yo me iba a ofrecer, pero si a mí me llevan en parapente, no, ni en pedo. Están en parapente. Paso. En el mes de noviembre estoy yendo a Córdoba, pero no te podría decir exactamente en ese momento qué día. ¿Pero venís a grabar o tenés algún recital? No, 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 tengo un recital. ¡Ay, bien! ¿Cuándo? ¡Queremos ir a verte! Pero eso es lo que no sé exactamente en ese momento. ¡Ay, no, Javi! No me hagas esto. Claro, pero lo voy a anunciar con la debida anticipación. Sí, de todas maneras, cuando lo anuncios, obviamente, de tus chicas de prensa, ahí nos van a estar poniendo al día, con la fecha, el lugar, para nosotros poder promocionarlo, y ojalá puedas hacerte una llegadita acá al piso, con la guitarra, con esa voz divina. ¡Ay, yo sueño con cantar! Javi, ¿alguna vez te ofrecieron cantar un cuarteto? Sí, claro. Bueno, canté con la mona un par de veces, canté incluso en un disco de Carlitos. Claro, con el uno. Bueno, canté con la barra también, un par de veces, y ahora estoy hablando, tengo muchísimas ganas de hacer algo con Ulises. Claro. Que no conozco, me cae, pero 11 puntos. Claro, son los números. Un minuto total. Claro, son los números. Estás nombrando todos los números uno que tenemos aquí del cuarteto en Córdoba, la barra, la banda más grande, la mona, el uno, Ulises, y también el uno, el nuevo. La mona ya es, no es el uno, la mona ya es el rey. Escuchame. Bueno, yo estoy preparando un homenaje al cuarteto. ¿Quién te dice que no puede convencerlo, Javier Calamaro, y pueda cantar un cuarteto con él? Pero encantaría. Claro que sí, encantaría. No hay muchas mujeres que canten el cuarteto, que es esta música que amo de mi querida provincia. Imaginate la voz de Calamaro en un cuarteto romántico. Hacemos, pero, estragos. Javi, bueno, entonces, ¿querés contarnos de alguna otra fecha próxima que tengas? ¿En Córdoba nos decís que en noviembre vas a andar por esta zona? Sí, en noviembre voy a estar, pero antes voy a pasar por el Chaco, porque como hace mucho que no voy, tengo tres shows ahí. Sí. Y, ay, no tengo mi agenda acá, pero tengo shows hasta diciembre tengo unos cuantos. ¡Qué bueno! O sea que hay Calamaro para rato y por todo el país. No, no, por supuesto que sí. Bueno, además estoy sacando un tema con Charly García. Ah, bueno. O sea. Sí, hay muchas cosas pasando, pero lo que más me gusta de todo, hasta que me lo encuentre a Uli en persona, lo que más me gusta es concierto extremo. Eso es increíble. ¡Qué lindo! Ayer vi el episodio, claro, no es que vamos, volamos de parapente, canté un tema volando, y no es tan simple. Hay muchas cosas que pasan en el interín que realmente... Claro, todo el país, ¿eh? Hay drama, imaginate que hay situaciones... ¡Ay, me encantó! Uno a veces pierde el control, digamos, porque estamos haciendo cosas que son realmente extremas y es como un documental. Claro, eso te iba a decir, esto no es algo que... O sea, esto es real. Ustedes van filmando el backstage, todo, todo. O sea, es real. Para que la gente lo sepa, más allá de que hay una producción detrás, obviamente que van filmando cosas reales que suceden, y me imagino que habrá golpes, momentos de tensión, nervios, no es tan sencillo. Así que es como, claro, un documental, me encantó la idea. Javier, además, hay una parte donde vos agregás esta cuestión, quizá, el registro autorreferencial con tu celular, que vas describiendo cómo vivís cada uno de estos momentos. ¿Qué significa para vos esta cuestión de estar con tu celular, grabando y hablándole a la gente? Y, bueno, en realidad, eso es el testimonio más íntimo de todos. Claro. Es como, por lo general, cuando estoy en un momento aquí extremo, por ejemplo, de estrés o de... En el futuro de La Rioja, en determinado momento, yo no puedo dormir a la noche, porque es como mi primera noche a 4.500 metros aquí mapando para hacer recital, y durante la preparación pasan cosas que son medias fuertes de ver. Y si sigo contándolos, como que ya empieza a perder un poco la hora, sigue foileando algo. No, no, pero es que ya nos diste, esto parece Netflix, por Dios, ya nos diste ganas de meternos a la página de la televisión pública y ponernos a ver los tres capítulos que ya han sucedido. El domingo próximo, supongo que por un tema electoral, ¿no van a emitirlo o no tenés idea? No, el domingo próximo nos quedamos sin canal. Entonces, lo que iba a ser el domingo próximo, pasa para el siguiente. Pasa para el siguiente y vemos hasta... Claro, a ver qué pasa con Argentina. Bueno, en realidad los dos próximos episodios son bastante tranquilos, porque son en la provincia de Buenos Aires, donde no hay ninguna cosa particularmente emocionante. Sí. El igual pasa en contras insólitas, porque cuando no encontramos nada extremo, lo fabricamos como sea. Claro. Hay encuentros con unos personajes que son, bueno, rarísimos. Hay, por supuesto, hay alguna cosa explícita que no entiendo cómo permiten pasarla antes de las 10 de la noche, porque teóricamente las cosas no se podrían pasar. De esas ya pasaron algunas en la rioja, y en Buenos Aires van a pasar más. Y después de eso, hay tres episodios que corresponden con un viaje de dos semanas que hicimos arrancando las cataratas del Iguazú y terminando entrando por el portal sur de los esteros de Liberá. O sea, es Misiones y Corrientes. Y, aparte, Javi, esto te lo llevas con vos para siempre, porque son, digo, anécdotas tuyas, más allá de lo televisivo, etcétera. Digo, son cosas que supongo que ni vos te imaginaste que ibas a tener la oportunidad de hacerlas. No, no, no. Son cosas que uno se las lleva, todo gracias a la música, ¿me entendés? Haciendo lo que uno ama. Y, bueno, sí, agradezco a la música y, bueno, me estuve entrenando un año solamente para hacerlo de la montaña. Ah, bueno. O sea, hay mucha dedicación, disciplina, claro, porque la gente a veces cree que hay cosas que son sencillas o, ah, listo, se puso una mochila, subió. Toda una preparación. Esto tiene que estar en Netflix, querido Javier. Bueno, mira, hasta que esté en Netflix, mientras está en la televisión pública. Acá vamos a hacer fuerza para qué. Es que tengo un, yo, es como que escribo los guiones. Ah. Y como en cualquier otro viaje, el guión es, en este caso, agarrar un mapa de una provincia y trazar un recorrido, buscando lo más extremo. Claro. Ese es el guión. Después vamos ahí como a la aventura. Por supuesto que hay una gran productora que está produciendo esto, que se llama Anima Films. Los tipos tienen 150 documentales emitidos. Claro. Yo estoy viendo las... En Estados Unidos. Mientras vos nos hablas, estamos viendo imágenes aquí en la compu de la radio y la verdad que se nota que es de primer nivel. La fotografía, la calidad de las imágenes, la verdad, la puesta. Bueno, ahí tenemos una imagen de dron impresionante. Todo lo que se ve a la gente del otro lado. Lo invitamos entonces a que ingrese a la página, al sitio de la TV Pública, concierto extremo en La Rioja, estos primeros tres capítulos, con Javier Calamaro y principalmente con mucha música y con un recorrido también cultural. Javier, no te quiero robar más tiempo. De verdad, muchísimas gracias por esta nota. Me encantó hoy la idea de poder sacarte al aire. Así que bueno, ojalá que te tengamos prontito en Córdoba. Seguramente nos van a estar pasando la fecha. Estás invitadísimo al piso de Fernet con Coqui. Aquí te esperamos con un Fernet. Javi, ¿has tomado Fernet alguna vez? Sí, he tomado. 900 veces por lo menos. La pregunta clave de mi programa, Fernet con Coqui, ¿cuál es el porcentaje que usás en tu vaso? 50-50, 70-30. Hacemos así, metemos... Bueno, el hielo es más a gusto, ¿no? Pero ponés el hielo, después un 30 de Fernet, después el resto de Coca y al final de todo un chorrito minúsculo para cortar la espuma. ¡Ah, pero sos un especialista! Me sorprendiste porque esa es la preparación perfecta de Fernet. En este caso es Fernet con Coqui, que ese es el mejor. Pero ese chorrito final sobre la espuma de Fernet, la verdad que muy poca gente lo sabía. Así que se nota que tenés mucha experiencia en el tema. Yo creo que yo tengo alma cordobesa. ¡Claro! ¿Has tenido novias cordobesas, Javi? ¿Has probado? No, lo que tengo... Hay gente de Córdoba que son fijos en el programa, los van a ver en corriente. Ah. Estoy buceando. El mejor buceo de la Argentina, o de los tres mejores buzos, por lo menos por supuesto, yo soy buceo hace 28 años, lo más que montañita. No, 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 para, para, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que sos buzo? Me muero, la gente del otro lado no lo puede creer tampoco. ¿Sos buzo? Yo soy buzo desde hace casi tres décadas. ¡Wow! Ah, o sea que ya venís como de lo extremo, el contacto con la naturaleza. Sí, claro, ya venía. Si alguien pone en YouTube, a cualquiera pone, en cualquier lugar del mundo, Javier Calamaro, concierto para las ballenas, me va a ver cantando en el año 2008, cantando en una cápsula cubacuática, con el agua a tres grados de temperatura, rodeo de ballenas. Javier, tenés demasiadas cosas para contarnos, tenés que venir en noviembre a contarnos. Yo soy buzo, pero de Fernet. Me meto. Javi, tenés mucho para contarnos, la gente quiere saber estas cosas de artistas como ustedes, que realmente tienen anécdotas increíbles, y a la gente le gusta este detrás de escena, y más allá de tu, digamos, tu especialidad en la música, especialidad de buzo. Así que espero que te veamos pronto, no te robo más, porque nos vas a odiar, no te robo más tiempo. Te deseo, bueno, todo el éxito del mundo, ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos en un escenario, y ya seguimos en contacto para vernos en noviembre, si Dios quiere, estamos viendo las imágenes de Javier cantando la cápsula, me muero, gente. Todo el éxito, Javi, muchas gracias. Bueno, fue un placer gigante, y cuando quieras, a Coky, contás conmigo para cantar lo que sea. ¡Ay, te quiero! Te tengo en WhatsApp, así que ya está, ya, te voy a hartar. No, mentira. Pero sí, será un placer, ojalá. Te mando un beso enorme, gracias, Javi. Bueno, un beso para todas y para todos y para la provincia que más quiero, que es Córdoba. ¡Gracias! Javier Galamara, enferme con Coky. ¡Inclusiva!